Rusia y la OTAN están al borde de un enfrentamiento directo. El presidente ruso, Vladimir Putin, bajo una intensa presión interna y externa, ha estado traspasando los límites, poniendo a prueba las respuestas de la OTAN y potencialmente desencadenando un conflicto que podría salirse de control. ¿Qué está pasando? Vladimir Putin se encuentra en una situación precaria. La guerra que inició en Ucrania se ha prolongado mucho más de lo previsto y las consecuencias pesan mucho sobre su administración. Ante la creciente presión desde dentro de Rusia, Putin está recurriendo a medidas cada vez más desesperadas. Oligarcas, figuras políticas rusas prominentes y los aliados incondicionales ahora están criticando abiertamente la guerra. Oleg Deripaska, una figura poderosa con vínculos con Putin, ha calificado públicamente la guerra de loca y ha instado a que cese de inmediato. Este nivel de disenso sugiere grietas en la base de poder de Putin, ya que incluso aquellos dentro de su círculo íntimo cuestionan el conflicto en curso. En el ámbito interno, el público ruso está empezando a ver más allá de la narrativa de éxito en Ucrania de los medios controlados por el Estado. A medida que la guerra se prolonga y las bajas rusas aumentan, el descontento se está gestando. La economía rusa está luchando bajo el peso de las sanciones y miles de rusos jóvenes y educados están huyendo del país. La guerra, que alguna vez fue vista como una jugada estratégica por Putin, ahora amenaza con deshacer su control del poder. En un giro alarmante de los acontecimientos, las acciones militares rusas han comenzado a invadir el territorio de la OTAN. Recientemente, misiles rusos alcanzaron un buque de carga que había salido de aguas ucranianas y había entrado en la zona económica exclusiva de Rumania un miembro de la OTAN. Si bien el barco no estaba en las aguas territoriales de Rumania, el hecho de que estuviera en la zona económica de la OTAN y perteneciera a Turquía, otro miembro de la OTAN, ha suscitado importantes preocupaciones. Aunque esto no activa el artículo 5 de la OTAN, que exige la defensa colectiva en caso de un ataque a un Estado miembro, es una clara provocación. Además de esto, Rusia ha enviado drones al espacio aéreo de la OTAN, incluidos incidentes en Letonia y Rumania. Estas incursiones con drones, combinadas con el ataque con misiles, sugieren una estrategia deliberada para poner a prueba los límites de la OTAN. Aunque la OTAN aún no ha respondido militarmente, La frecuencia y la audacia de estas provocaciones indican que la alianza pronto puede verse obligada a actuar. El debate en el seno de la OTAN sobre hasta dónde llegar en apoyo a Ucrania se está intensificando. Por un lado, existe un creciente apoyo a la idea de proporcionar a Ucrania armamento avanzado, incluidos misiles de largo alcance, que podrían penetrar profundamente en territorio ruso. El Parlamento Europeo votó recientemente a favor de permitir a Ucrania utilizar armas de la OTAN para tales ataques, una decisión que ha cruzado una de las líneas rojas de Rusia. Putin ha advertido en repetidas ocasiones que cualquier ataque en suelo ruso, especialmente si se utilizan armas de la OTAN, conduciría a una confrontación directa con la alianza. Por otro lado, los líderes de la OTAN, como Jens Stoltenberg, han restado importancia a la idea de que armar a Ucrania para atacar a Rusia conduciría a una guerra entre la OTAN y Rusia. Stoltenberg calificó esos temores de «poco previsores», a pesar de las advertencias del Kremlin de Rusia de que cruzar esa línea desencadenaría un conflicto directo. El Kremlin, a través de portavoces como Dmitry Peskov, ha dejado claro que considera la participación de la OTAN en la estrategia militar de Ucrania como un paso hacia la guerra. El peligro es claro, la vacilación de la OTAN puede ser vista como una debilidad, pero una medida demasiado agresiva podría llevar a una escalada incontrolable. El general Ben Hodges, un oficial militar retirado de los Estados Unidos, criticó la renuencia de la OTAN y los Estados Unidos a apoyar plenamente a Ucrania, calificándola de «negligencia criminal». Sostiene que al no proporcionar a Ucrania las herramientas necesarias para defenderse, la OTAN está prolongando la guerra y arriesgando un conflicto mayor en el futuro. Putin ha emitido numerosas advertencias de «línea roja» a lo largo de la guerra, amenazando con represalias nucleares si se cruzaban esas líneas. Hasta la fecha, ninguna de estas amenazas se ha materializado, a pesar de que la OTAN ha proporcionado a Ucrania armamento cada vez más avanzado. Pero ahora que Ucrania está autorizada a atacar dentro de Rusia, la situación se ha vuelto mucho más volátil. El temor a una escalada nuclear pesa sobre estas decisiones. A medida que la paciencia de Putin se agota, muchos temen que una Rusia acorralada pueda recurrir a su arsenal nuclear. La doctrina militar rusa permite el uso de armas nucleares si la nación enfrenta una amenaza existencial. Y ahora que Ucrania puede atacar el corazón de Rusia, ese umbral puede estar acercándose. La respuesta de Rusia a las acciones de la OTAN sigue siendo incierta, pero declaraciones recientes del Kremlin sugieren que la situación es más peligrosa que nunca. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal rusa, declaró que cualquier ataque en suelo ruso con armas de la OTAN se enfrentaría a respuestas más poderosas, lo que implica el uso potencial de armas nucleares. No se trata de una amenaza vacía. Rusia posee un arsenal capaz de atacar importantes ciudades europeas en cuestión de minutos, incluidos misiles como el RS-28 Sarmat, también conocido como Satan II. La aprobación por parte de la OTAN de armar a Ucrania con armas de largo alcance ha acercado al mundo a un escenario que muchos consideraban impensable. Una confrontación militar directa entre la OTAN y Rusia, posiblemente con armas nucleares. Los expertos advierten de que estamos entrando en un territorio desconocido, donde los riesgos de un error de cálculo podrían conducir a una catástrofe global. Mientras algunos dentro de la OTAN sostienen que armar a Ucrania es necesario para evitar una mayor agresión rusa, otros temen que esta estrategia pueda resultar contraproducente y conducir a una guerra devastadora para la que nadie está preparado. En una guerra que involucra a potencias nucleares no hay ganadores, solo sobrevivientes. Y mientras la situación sigue escalando, el mundo contiene la respiración, esperando que prevalezca la calma antes de que sea demasiado tarde. El mundo se encuentra en una coyuntura crítica. La OTAN está aumentando su apoyo a Ucrania y Rusia amenaza con represalias, por lo que lo que está en juego nunca ha sido tan importante. Las últimas advertencias de Putin sugieren que está dispuesto a intensificar aún más el conflicto si es necesario, incluido el uso de armas nucleares. Mientras tanto, la OTAN se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar su apoyo a Ucrania, con la necesidad de evitar el desencadenamiento de una guerra mundial. Con los miembros europeos de la OTAN autorizando el uso de sus armas de largo alcance en territorio ruso y las repetidas acciones rusas sobre territorio de la OTAN, indican la gran probabilidad de que la situación escale a una confrontación directa entre Rusia y la OTAN. ¿Crees que la confrontación directa ya es inevitable? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!